¡Mira, hija! ¡Qué linda está esta cama! ¡Apenas para ti! ¿En serio, mamá? ¡Qué malos gustos tienes! No sé, yo quería algo mejor, algo de Barbie. Esto parece para abuelitas. ¡Ay, hija! ¡No digas eso! Mira, está muy linda y perfecta para ti. ¡No, mamá! ¡No me insistas! Mis amigas tienen camas de Barbies, de princesas, y yo voy a tener una de abuelitas. ¡Vámonos mejor! ¡Qué pena! ¡Ay, hija! ¡Qué pena! Yo no quería hacerte pasar vergüenzas, pero es que esas camas de Barbie son muy costosas y aquí en el pueblo es imposible encontrarlas. Eh, mejor vamos a buscarte unos zapatos porque ya casi se acerca tu cumpleaños, ¿sí? ¡Vámonos! Porque ¿qué tal mis amigas pasan y me miran aquí? ¡Qué vergüenza! ¡Vámonos! Bienvenida al casa de un disco en que te podemos colaborar. Hola, buenas. Es que quisiera comprar un par de zapatos a mi hija porque se acerca su cumpleaños. ¿Me puede dar opciones, por favor? Sí, que sean buenas opciones. Sí, claro, con gusto. Mira, tenemos en este, en este y gran variedad para que escojas. ¿En serio? Esto yo lo que busco son unos tacones para verme bien glamurosa. ¿Qué dirán mis amigas? No, nena. Para todavía no tenemos tacones. Manejamos para gente mayor. Pues, bueno, mamá. Yo creo que aquí estamos perdiendo el tiempo. Mejor vámonos porque esa señora no sabe atender. Ay, no, señora. Qué pena con usted. Es que mi hija parece que ha tenido mal día, ¿sí? No se preocupe. Aquí siempre somos para atenderlos. Como si supiera atender. Gracias, Johnny. Hasta luego. Ay, gracias, Dios, por este nuevo día que me has dado. Menos mal que no llovió porque si no se me hubiera dañado mi camita que tanto me gusta. Ay, me duele mis pies. Si tan solo pudiera tener otros zapatos. Pero bueno, al menos tengo estos. Mejor seguiré mi camino. Qué hambre. Ay, no he dejado nada de comida. Me duele mi estomaguito. Ay, amiguito, como no encontramos comida, tendremos que irnos por allá a ver si alguien nos puede colaborar. Hola, Miri. ¿Qué tienes de almuercito? Tengo para ofrecerles carne sudada, pollo sudado, arroz con pollo, carne frita. ¿Es en serio, mamá? ¿No entendiste? Vas a dañar mi reputación. Mis amigas me ven acá y ¿qué dirán de mí? Sí. Hija, pero aquí los almuerzos son muy ricos, doña Miri. Cocina con mucho amor. Siéntate, siéntate. No, ni loca. Yo aquí no me voy a acertar. Vámonos mejor. Bueno, ya, ya, ya. Cálmate, ¿sí? Miri, ¿me empacas dos almuercitos para llevar, porfa? Sí, con mucho gusto. Ya la empaco. Ay, hija, no puedo creer lo malcriada que te has convertido. ¿Cómo así que no quieres comer en la plaza de mercado si desde pequeña has comido ahí? Pues, mamá, tienes que aceptarlo. Ahora soy otra yo. Además, prefiero comer aquí en el parque que comer allá en la plaza de mercado. Ay, está bien. Vamos a comer porque yo ya tengo mucha hambre. Mira, hija, yo pedí dos bandejitas. Una para ti y otra para mí. Toma. ¿Es en serio, mamá? ¿Qué es eso? Es yuca fríjoles. Eso me infla y la ensalada me da mal aliento. Tanto tiempo viviendo juntas y no sabes qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Ya, ¿sabes qué? Se me quitó el hambre. Pues mira, si no tienes hambre, ve y bótala. Y ¿sabes qué? Aguanta hambre porque no hay más. Vaya, bótela. Pues sí, ya mismo la voy a botar. No, no, no. No la bote. Yo tengo mucha hambre. Perdóname que sea una mentira. Pero yo sí me la como. ¿Sí ves, hija? Tantos niños como ella en la calle que no tienen nada para comer y tú despreciando la comida. Mira, niña. Toma, toma. Cómetelo. Pero déjame preguntarte, ¿y esas chanclas? Estas chanclas las hice yo misma. Como no tengo para comprarlas hice de cartón. Si ves, hija, mira la niña. No tiene ni para un par de zapatos. ¿Y tú que no? Que no te gusta lo que yo te quiero comprar. Nena, ven, te pregunto. ¿Y tus padres? Yo no tengo padres por cosas de la vida. Y yo vivo allá, en ese cartón. ¿Cómo es posible que una niña como tú iba ahí, en esas condiciones? Y solita. No, no se preocupe. Yo ya estoy acostumbrada. Mamá, ya aprendí la lección. Mientras tú me dabas esa cama tan bonita, ella no tiene nada. Pero, ¿la podemos ayudar en algo, mamá? Pero, por supuesto, hija, que la vamos a ayudar. Claro está, si ella quiere. ¿Tú quieres venir a vivir con nosotros? ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Qué bendición! Pero, por supuesto, princesa, aquí vamos a estar para ayudarte. Y tú, Carolina, espero hayas aprendido la lección. Que mientras tú rechazas todas las cosas que te dan tus padres con mucho esfuerzo, hay otras personas que no tienen las posibilidades de salir adelante. Así es, mamá. Espero que muchos niños en el mundo aprendan a valorar lo poco y lo mucho que sus padres le dan mientras ellos lo tienen todo, los demás no tienen nada. Mejor démonos un abrazo. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda valorar cada cosa por más pequeña que sea. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!